Buenos días, hola a todos. Voy a tratar de explicar en menos de 10 minutos el fundamento del Gaia-Humanismo. Pero antes de hacerlo, les voy a proponer una pregunta. Hagamos de cuenta que estamos en un barco de 15 personas. Y vemos que hay una entrada de agua. Hagamos de cuenta que es un barco muy grande donde la gente está lejos y no alcanza a verse toda al mismo tiempo. Lo que nos damos cuenta es que a no ser que todas las 15 personas inmediatamente empiecen a sacar un balde de agua cada 5 segundos, la velocidad en que está entrando el agua al bote no se va a poder detener y no se va a poder llegar a la fisura que hay que reparar. En un bote parece un ejemplo casi inconsecuente porque seguramente al todos darse cuenta de esta situación no habría que ni siquiera pedirlo. Pedirle a las 15 personas que se apliquen inmediatamente. Pero, ¿qué pasaría si de repente algo nos explicase que todo lo que creemos concierne la humanidad, concierne el antagonismo, el pelearnos, las contradicciones, el sufrimiento, todo lo que el hombre, el ser humano se hace a sí mismo? O sea, las guerras, las contradicciones, las oposiciones, las destrucciones mutuas. Todo fuese tan sencillo de comprender el por qué sucede como el agarrar un edificio con las manos de la base y simplemente moverlo un centímetro al costado para que de repente todos los pies encajen justo en la base que corresponde y no continúe a desmoronarse este edificio sino que se pare bien firme. ¿Qué pasaría si alguien o algo nos explicase de repente que todo lo que nosotros creemos es el sufrimiento inevitable en las manos del ser humano que se efectúa contra sí mismo? El crimen, las guerras, poner gente en la cárcel, las injusticias sociales, la gente que no tiene techo, que no tiene entrada, que no tiene sanidad, que no tiene... Todos los problemas, digamos, que parecen ser el resultado de algo que no está bien con el ser humano. Como que algunos nacen mal, con problemas que hacen que la civilización herede un perpetuo estado de destrucción y construcción y tratar de alcanzar a quien no se termine de caer la civilización y siempre colapsa y se vuelve... ¿Qué pasaría si algo de repente nos explica que todo eso es tan fácil de que no sea más como el simplemente entender algo? Simplemente entender algo. O sea, que te lo expliquen en diez minutos y de repente te das cuenta por qué hacemos... por qué creemos que la vida y el ser humano no deban ser como son, generando el mundo, el único mundo que conocemos. ¿Sería tan fácil para nosotros? ¿Estaríamos tan motivados instantáneamente de ir corriendo a tapar esa fisura? ¿A mover el edificio? ¿A ponernos las quince personas a sacar los baldazos de agua rápido? ¿Por qué ahora vimos dónde está la fisura? ¿Lo haríamos? ¿Estaríamos motivados? Y si no lo fuésemos... porque parece ser que... la realidad es que si alguien nos explicase por qué nos ocurre lo que nos ocurre en la civilización humana de una manera súper fácil y súper fácil de comenzar a comprender y a razonar cómo sanar, cómo curar, cómo corregir, pareciera que la gente... o sea, tenemos casi la certeza que nadie realmente lo agarraría en las manos, o sea, nadie lo tomaría en las manos, nadie comenzaría... no se provocaría esa urgencia que traería la exclamación finalmente se van a acabar nuestros sufrimientos, nuestras enemistades contra nosotros mismos. Parecería que la gente no lo podría creer, no lo podría hacer. Y siendo esta la realidad que probablemente la más óptima de las explicaciones y más sencillas de las explicaciones causarían, o mejor dicho, no causarían, ¿qué se puede hacer con respecto a este problema? O sea, el no creer que en efecto estábamos equivocados y simplemente se puede comprender cómo estábamos equivocados y corregir el mundo. ¿Por qué algo tan sencillo es tan fácil debería costarnos asumir? Y si en efecto verificamos que es cierto que era una pavada corregir el mundo y el estado de la humanidad, el estado de la civilización en cuanto a cómo se trata el ser humano a sí mismo, ¿cómo podemos hacer para precisamente arreglar ese problema? el problema de que no parecería que nos motivaría de inmediatamente con urgencia convertir el mundo en un lugar donde ya no sufrimos más las consecuencias de nuestras propias maldades o errores digamos. Esta es la pregunta más importante porque quizás comprender cómo nos venimos equivocando en creer lo que debe ser la civilización y cómo es el ser humano en realidad que llevaría por ejemplo a la explicación de que en realidad no estábamos hechos mal mal configurados destinados a constantemente fallar o lastimar o destruir sino que algo nos pasaba que no nos dábamos cuenta si en efecto algo nos explicase por qué y qué es cómo estábamos equivocados en lo que creíamos no sería lo más importante asegurarnos de que escuchemos el mensaje de que nos importe el mensaje de que de repente nos alegremos y nos llenemos de pasión y de alegría por la salvación digamos o sea por haber encontrado la salvación por haber descubierto la salvación por haber descubierto lo que nos afligía y poder sanarlo o sea eso sería eso sería lo primero que nos tendría que preocupar vamos a lograr procesar el conocimiento esa es la pregunta lograríamos y cómo hacemos para lograrlo procesar ese conocimiento que nos daría la salida del mundo pasado a un mundo nuevo entonces primero voy a dejar este video así porque ya veo que terminó siendo demasiado largo y los 10 minutos casi se acabaron y lo que es o sea la pavada la cosa que quiero explicar en realidad la voy a dejar para el segundo video y voy a ver qué respuesta tengo a esta primera parte hasta pronto entonces la próxima la próxima Gracias.